Un cordial saludo para todos nuestros servientes de Pasión por Santa Marta. Qué grato es contar con la presencia de todos ustedes a los cibernautas, a todas aquellas personas que se conectan de diferentes ciudades y países para estar con nosotros. Quiero decirles que así como es importante escoger al alcalde de la ciudad, el gobernador y hablar de sus propuestas, también es importante hablar del Consejo del Distrito de Santa Marta, porque ellos hacen control, ellos hacen control al alcalde y esa es una labor relevante en nuestra ciudad. Por eso hoy nos acompaña el doctor César Batman Romero, él es candidata al Consejo del Distrito de Santa Marta por el Partido Centro Democrático. Doctor, gracias por este tiempo. Gracias, muy amable. Feliz de estar con Pasión por Santa Marta y compartir con todos los televidentes de este programa. Bueno, a mí me gustaría que usted comparta con los televidentes y nos diga cuál es su perfil laboral, cuál es su perfil profesional y quién es César. Pues César Batman es abogado de profesión, tengo estudios en procedimientos basados en el nuevo sistema acusatorio, derecho probatorio, represento como abogado varias empresas en la ciudad y por fuera de la ciudad también. Bueno, háblenos un poco de cuál es esa motivación que lo llevó a ser hoy candidato al Consejo de Santa Marta. Creo que a pesar de los múltiples problemas por los que atraviesa nuestra tierra, todavía tenemos tiempo de enderezar el rumbo, de enderezar el camino. Yo me apego a la Constitución del 91, la que dice que Santa Marta es un distrito turístico, cultural e histórico. Y es precisamente allí, en lo turístico, donde los constitucionalistas manifestaron de que Santa Marta allí era donde estaba la finanza, las reservas financieras de la ciudad. Nosotros tenemos muchas playas en Santa Marta, tenemos Parque Tairona, tenemos muchas bellezas que nos dio el creador y que indiscutiblemente todavía ni el 5% de tanta belleza hoy ha sido desarrollada. Por eso considero que este turismo debe desarrollarse a través de tres ejes fundamentales. El primero, la seguridad. Santa Marta hoy atraviesa por graves problemas de seguridad. Lo que asusta al turista, lo que preocupa al turista y que es grave para nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque el movimiento financiero que esto genera beneficia en gran parte al comercio de la ciudad. Hoy tenemos que tener en cuenta que debemos tener una fuerza pública bien dotada. César Bateman será concejal de Santa Marta y apoyaré con todo mi esfuerzo, toda iniciativa que tenga que ver con fortalecer la Policía Nacional, el Ejército Nacional, porque no puede ser que los samarios, los comerciantes de Santa Marta, dentro de su propio negocio hoy estén asustados, y con temor, con miedo de que hechos criminales puedan llegar hasta la puerta de su casa. Creo que este punto es fundamental para desarrollar el turismo. El otro tema importante que tiene que ver con la infraestructura de la ciudad. Santa Marta, para que el turismo se desarrolle, que es muy importante, necesita que exista una ampliación clara, coherente y precisa en lo que tiene que ver con la ampliación del servicio de agua y alcantarillado en Santa Marta. Solo el 25% de la infraestructura de la ciudad hoy está desarrollada y no puede ser que esto continúe de esa manera. Por eso es importante, dentro del Consejo, tener mucho control en cómo debe ser el plan de inversión de la ciudad, en cómo se deben manejar los recursos y dónde se deben invertir estos recursos para que produzcan más dinero para la ciudad de Santa Marta. Y el otro eje fundamental es que una vez se desarrolle esta infraestructura, nosotros tenemos que ser coherentes con la generación de empleo. Hoy en Santa Marta la generación de empleo es muy limitada desde el sector público. No debemos permitir que los recursos que son de Santa Marta, de la ciudad, los impuestos de la ciudad, ya se traigan manos de obra que sean de otra ciudad. El circulante del dinero tiene que quedar en la ciudad de Santa Marta para que de esta manera la administración pública haga su aporte financiero a los ciudadanos. Las obras deben ser con manos de obra de Santa Marta. Los profesionales que dirían estas obras que hay suficientes deben ser también de Santa Marta. Nuestra campaña Santa Marta primero es porque primero los profesionales de la ciudad, primero la mano de obra de la ciudad, primero el comercio de la ciudad para que este dinero que se invierta rote, circule y podamos generar el empleo que tanta falta hace en esta ciudad de Santa Marta. Con su llegada al Consejo y el Distrito de Santa Marta, ¿qué va a ser que hoy no se esté haciendo? Un verdadero control. Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo grande por parte del Consejo de la Ciudad. El plan de inversión debe ser un plan presentado con coherencia y con el respaldo de todo el Consejo de la Ciudad de Santa Marta y de las comunidades de la ciudad. Para eso están los ediles, para eso hoy existen las localidades y las alcaldías menores. Yo respaldaré ya la propuesta de un alcalde que piense en la descentralización administrativa para que los dineros lleguen a las bases más necesitadas, a la gente que realmente necesita estos servicios. Yo veo con preocupación el tema del agua en Santa Marta. Sin agua no hay turismo, sin agua no hay vida. No se justifica que en este momento la ciudad, el distrito, tenga que pagar grandes sumas de dineros a carros tanques porque no se ha ampliado la cobertura de agua en los barrios populares. Lo que hoy se está presentando como un negocio dentro de la ciudad y hay que hablar con claridad. Un negocio que está beneficiando a algunos, más no a los ciudadanos de Santa Marta. Hoy vemos en los barrios subnormales de Santa Marta que hay personas que tienen albercas, que compran un carrotanque por 140 mil pesos y salen al día siguiente a vender la pimpina a mil pesos, donde a las madres cabezas de hogar les toca cargar esa pimpina. Cuando el agua es un derecho fundamental, está dentro de la Organización de las Naciones Unidas como un derecho y los derechos no se pueden comprar. Los derechos son derechos y se exigen. Los derechos no se piden, no se suplican. Los derechos se exigen. Creo que el Estado debe generar esa política clara para resolver el tema de agua en Santa Marta que para mí hoy es el principal problema. Sin agua el ser humano no se puede hidratar. Sin agua no se puede arar el campo y hoy es el principal problema del mundo, la falta de alimento. ¿Y proviene de dónde? De la falta de agua. Sin agua no podemos desinfectar los puestos de salud. Sin agua no podemos mezclar el cemento para construir escuelas. Entonces considero que no se le puede dar más larga este asunto. Necesitamos un alcalde coherente, con una política clara, honrada, transparente, en beneficio de toda la ciudadanía de Santa Marta y que de una vez ya junto con un consejo también con ganas de trabajar y con la energía y la fuerza que se requiere poder formalizarle los planes de inversión para que estos planes vayan en la ejecutoria y resuelvan tantos problemas que tiene la ciudad. A mí me gustaría que usted le cuente a los televidentes cómo va a ser control desde el consejo y se lo pregunto por qué. ¿Por qué? Porque actualmente y estos años atrás que han pasado encontramos un consejo a veces polarizado, un consejo dividido, un consejo donde si yo salgo voy a la ciudadanía a preguntarle a los ciudadanos de Santa Marta ¿Usted sabe cuáles son los concejales de la ciudad de Santa Marta? No sabe ni siquiera el nombre porque no se le escucha en la voz. No levantan la voz cuando hay situaciones donde necesitamos que el consejo se levante y se pronuncie. Por eso le hago esta pregunta ¿De qué forma va a trabajar usted desde el consejo? ¿Cómo va a hacer ese trabajo? Porque actualmente, vuelvo y reitero, tenemos concejales que ni se conocen en la ciudad de Santa Marta ni se les conoce la voz. Yo creo que por la misma política que ha llevado la alcaldía de Santa Marta le ha quitado el protagonismo a los concejales. He recorrido palmo a palmo cada extremo de la ciudad. Yo fui presidente del Club de Defensa Civil una organización humanitaria. Conozco cada vereda de la ciudad de Santa Marta. Hoy veo con preocupación, he estado en Gaira en donde observo que no existe un puesto de salud de Gaira. En donde los concejales de Gaira que debieran ser los primeros preocupados por darle una claridad a la ciudadanía pues no lo han hecho. Y eso me preocupa mucho y que la gente hoy está en un limbo también de silencio cuando encontramos que en un pueblo de más de 30.000 habitantes no hay un puesto de salud. Y en la mayoría de los puestos de salud de la ciudad no encontramos una jeringa. Y nadie dice nada. Nadie comenta nada. Hay que despertar. Yo invito a los samarios a que desperten. A que veamos a nuestra ciudad como un eje importante de nuestra familia. Nuestra casa está en la ciudad de Santa Marta. Nosotros tenemos que levantar el sentido de pertenencia, querer nuestra ciudad, pensar en nuestros hijos, pensar en nuestros nietos. Nosotros no podemos construir una paz si no hay tranquilidad en los hogares de los samarios. Nosotros no podemos construir la paz si deambulan día a día por las plazas de los barrios de la ciudad de Santa Marta, el hambre y la desesperación. Nosotros no podemos construir en Santa Marta la paz y una ciudad si deambula la desnutrición en la cocina de las madres cabezas de hogar de los samarios. Creo que tenemos que querer más nuestra ciudad. Tenemos que aportarle conocimiento a la ciudad. No voy a ser un crítico total de la ciudad de Santa Marta porque sería mentira. Nosotros tenemos una ciudad hermosa. Yo voy a llegar al Consejo a aportar ideas. Yo soy un hombre de 49 años, un hombre que estoy preparado, que he sido próspero dentro de mi profesión, que he ejercido mi profesión. Quiero invitar a todos los ciudadanos a que hoy voten y elijan, elijen, elijen, que estén preparados para que lleguen a co-administrar ya dentro de sus localidades ya con unas bases importantes y sobre todo con el amor propio de su barrio, de su localidad, para que de alguna manera con el esfuerzo de todo avancemos. Recuerda muy bien que en una familia en donde la madre hace lo que quiere, el padre lo que quiere, los hijos lo que quiere, se destruye. Así es la ciudad. Yo invito a trabajar al Consejo de la Ciudad que llegue para el próximo periodo. Yo invito a quien quede como alcalde a que se ponga la mano en el corazón y piense que Santa Marta, los hijos de los samarios, merecen la oportunidad de vivir mejor, de tener mejores escuelas. No se justifica que en el ranking de competitividad de las ciudades más importantes del país la educación de los samarios ocupe el penúltimo lugar a nivel nacional. Eso no es lógico. Cuando aquí en esta ciudad el talento abunda. Aquí nació el tío de Valderrama que es un ídolo dentro del fútbol colombiano. Aquí está Carlos Vive que fue la persona que internacionalizó el vallenato. Aquí murió Simón Bolívar y si Simón Bolívar murió en Santa Marta eran por razones claras ya de él venir y morir aquí y no en Venezuela. Entonces, aquí hay el talento. Necesitamos un distrito con un capital unificado con el sector privado para desarrollar esta ciudad. No dividido. Hacemos una pausa y ya regresamos. Respetar su biodiversidad Valorar las acciones socialmente responsables Encontrar en cada rincón gente que nos inspira Mejorar día a día para crecer Eso es orgullo Samario DABON DABON Se busca una especie invasora que se reproduce lentamente convirtiéndose en una amenaza para la vida marina El pez león peligroso pero delicioso recompensa por cada pez león que comas salvas 34.164 peces 6.132 crustáceos y proteges los arrecifes de coral El mero envía de extinción combate al pez león No comas mero Come pez león deliciosamente exquisito y nutritivo Corpamag Magdalena Ambiental Compromiso de todos Santa Marta eres orgullo Samario Atractiva por naturaleza por sus diversos paisajes adornados de tus múltiples y bellas playas por tu herencia cultural que te hacen inigualable Por tu majestuosa Sierra de Bada quien desde su altura pareciera cuidar celosamente la profundidad de un mar tropical de la encantadora ciudad que a sus pies reposa Santa Marta orgullo Samario antigua pequeña soñadora acogedora Santa Marta orgullo Samario gente amable servicial pujante emprendedora acompáñanos y conoce la opinión de diferentes personalidades de la ciudad con orgullo Samario Orgullo Samario conocer la Sierra Nevada de Santa Marta tener Taganga el Parque Tairona Gairaca el Rodadero desde mi actividad el Consejo de Santa Marta poder entregarle una ciudad al Samario fuera de la 550 entregarle un sistema estratégico de transporte el Parque de Bolívar la Brisa de Diciembre y la Unión Magdalena es un orgullo Samario Orgullo Samario es vivir en la tierra más hermosa de América es tener las mejores playas la Sierra Nevada la belleza de nuestras mujeres la berraquera de nuestros hombres las mejores comidas los mejores paisajes yo vivo orgullosa de ser Samaria Orgullo Samario es tener lo que no tienen las otras ciudades de este país las mejores playas la Sierra Nevada el Parque Tairona la Quinta de San Pedro el Centro Histórico la multiculturalidad que tenemos nosotros los Samarios esa hermosa red de parque que estamos haciendo el Parque del Agua los Bolivarianos el aeropuerto que estamos remodelando y todo el sentimiento y el amor que estamos sintiendo los Samarios por esta tierra yo me siento orgulloso de ser Samario y de estar con ustedes construyendo esta ciudad Orgullo Samario nuestra gente nuestra raza la cultura la antigüedad de nuestra tierra los paisajes hermosos que nos ha permitido disfrutar Dios a través de la creación de esta hermosa tierra son el baluarte fundamental de nuestra raza de nuestra gente Santa Marta lo tiene todo Santa Marta Orgullo Samario Orgullo Samario ser la primera ciudad fundada en Latinoamérica Orgullo Samario esté en los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta Orgullo Samario es tener el puerto de las aguas profundas del Caribe Orgullo Samario es la marina más bella del Caribe colombiano Orgullo Samario es tener al pibe Valderrama Orgullo Samario que Oscar de Carlos vive Continuamos con ustedes aquí en Pasión por Santa Marta Candidato ¿Cómo ve usted la carrera por la Alcaldía de Santa Marta? Yo pienso que hay que ser minucioso cuidadoso en esos temas Santa Marta hoy está muy dudosa de quién va a ser el alcalde de la ciudad en los barrios populares todavía las campañas políticas no penetran 100% en todos los sectores populares creo que que Santa Marta pues no está conforme ni está segura de lo que va a ser con respecto a este tema de la alcaldía pero de igual manera creo que va a tomar una decisión Dios tendrá que iluminar al pueblo samario para escoger el alcalde que verdaderamente merezca esta ciudad y la saque del retardo hay buenos talentos pero la mayoría decidirá quién lo va a representar no es fácil para ninguno de ellos encuentran una ciudad que muy dividida ya en donde la inseguridad emina como dije al principio de esta charla en donde los puestos de salud están incompletos donde no hay un servicio que genere credibilidad por parte de la comunidad y lo que hay es cuestionamiento a través de esos temas pero pienso de que debemos llevar este proceso y allí el pueblo va a jugar un factor importante el pueblo no se puede equivocar el único error que no puede cometer el ciudadano de Santa Marta es elegir a sus gobernantes y si se equivoca está acostumbrado el pueblo de Santa Marta a llevar garrote por eso yo lo invito a que escoja bien a que decida bien a que sea el pueblo el soberano quien tome la decisión pero es una decisión coherente de quienes van a ser sus concejales el derecho al voto es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos pero como derecho también tenemos la obligación de aplicarlo correctamente y pienso que Santa Marta no puede equivocarse en esta oportunidad candidato en octubre también se escogen a los ediles y a mí me gustaría saber si usted está de acuerdo en que algunas personas opinan de que las juntas de acciones comunales no están sirviendo pero cuál es su opinión con respecto usted que considera si sirven las juntas de acción comunal aquí a ver yo conozco líderes comunales talentosos de gran corazón que han prestado un servicio importante a su comunidad hoy pues la constitución nos pone como distrito se constituyen las localidades ya por ese hecho debemos releír unos ediles pero pienso que lo importante está en el tema presupuestal ya hay que tener dentro de las localidades como te dije al inicio de esta conversación ediles que estén fundamentados rodeados de buenos profesionales en donde se puedan desarrollar buenos proyectos que se le presenten al alcalde de la ciudad ya y que de esta manera pues en el consejo se aprueben los presupuestos pero haciendo un estudio de lo que se está presentando para que los dineros no se inviertan folclóricamente ya sino que vayan en cuatro años que va a durar un alcalde y va a durar esta gestión vayan dirigidos a la gente ya el tema del agua es fundamental el tema de la salud hay que seguir invirtiendo en la gente y es fundamental en este sistema democrático como el tema de la educación y de la cultura ciudadana también es es importante por eso pienso de que de que puede haber una llave de trabajo si se unifican los criterios dentro de las comunidades puede existir una coherencia en este ejercicio entre los presidentes de juntas de acciones comunales y los ediles ¿ya? porque es que se trata de llegar a las clases más necesitadas de la ciudad y para llegar allá se requiere de ediles y se requiere también de juntas de acciones comunales hoy día se habla mucho de la vocación económica de la ciudad de Santa Marta se habla de que es una ciudad turística se habla de que es una ciudad portuaria pero también se habla como la capital del rehus ¿cuál es su opinión? tenemos de todo tenemos en este momento de todo los índices las encuestas lo dicen el desempleo prima y usted sabe muy bien que cuando existe desempleo ya la gente trata inicialmente de buscar un medio de subsistencia a través de un rebusque ¿bien? y si no lo encuentra terminan en los grupos ilegales al margen de la ley generando violencia la violencia proviene de allí ¿ya? de la falta de educación y de la falta de empleo en los ciudadanos es muy lamentable lo que nos está pasando yo veo mi ciudad con tristeza de ver las condiciones en que se encuentran las calles muchas veces desoladas ¿ya? por momentos se siente que no hay una gobernabilidad absoluta una fuerza pública no dotada ¿ya? para ejercer como debe ejercerse el control de seguridad en los distintos barrios de Santa Marta eso es real nadie puede decir lo contrario pero si creo en la esperanza creo en el orden constitucional creo en el respeto a las leyes pero el Estado tiene que invertir todos sus recursos ¿ya? en que prime en Santa Marta ese orden constitucional ¿ya? en Santa Marta hoy los comerciantes los tenderos les toca trabajar 16 horas porque no hay una sociedad de consumo en una casa donde viven 8 o 10 personas de pronto trabaja una ¿ya? y trabajan 16 horas para ver si con eso reúnen el dinero que por deber deben reunir los tenderos diariamente pero si nosotros encontramos en el distrito coherencia con el presupuesto con los dineros con los impuestos que pagamos los sanarios ¿ya? y son invertidos en la ciudad y esa inversión se hace a través de la mano de obra de la ciudadanía samaria o que vive en Santa Marta ¿ya? entonces en el primer año de una buena administración ya entenderon en una familia donde vivían 10 y trabaja uno en el primer año ya van a trabajar dos y se va a ver un crecimiento ¿ya? de una sociedad pobre que que va que debe debe ir estrechándose ese 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 gruesor de pobreza estrechándose para que comience a subir a ser una clase media trabajadora y si en el segundo año se invierten también los recursos en las obras de infraestructura ¿ya? por ejemplo si en el primero invertimos en el agua y el dinero se quedó en los ciudadanos amaros que trabajaron en esas obras subiríamos un porcentaje importante y si en el segundo año se aplica la misma operación a otro problema importante como es el tema de la salud y los dineros quedan en Santa Marta entonces ya no trabajaría uno sino dos dos de una familia y el tendero comenzaría a vender a vender yo creo que hay que crear una sociedad de consumo que en este momento no lo hay y cuando entendamos que si Santa Marta tiene una sociedad de consumo que el pobre puede adquirir los productos pues el rico será más rico pero no podemos pretender ¿ya? exprimir al pobre cuando no hay generación de empleo no podemos pretender exprimir al comerciante con tantos impuestos ¿ya? cuando el distrito no se está viendo rotando en la misma ciudad para que ellos puedan vender sus productos ¿ya? y si eso no sucede pues la ciudadanía será más pobre y la delincuencia será mayor entonces invirtiendo bien los recursos del distrito en cuatro años generando empleo pues vamos a dar la oportunidad de trabajo a la gente y la gente no va a pensar en la delincuencia la gente no va a pensar en el ratonaje ni en la informalidad como se está viendo hoy hacemos una pausa y ya regresamos respetar su biodiversidad valorar las acciones socialmente responsables encontrar en cada rincón gente que nos inspira mejorar día a día para crecer eso es orgullo samario DABON antarcticar el lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados residencial comercial y automotriz te ofrece diseños y asesorías instalación soporte técnico mantenimientos reparación y repuestos antarcticar nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado visítanos avenida del río número 3017 teléfono 433 7341 servicio técnico solted el lugar de confianza para tu vehículo con lo último en equipamiento técnico te ofrece mecánica general vehículos livianos a gasolina y diésel electricidad aire acondicionado latonería y pintura alineación y balanceo escáner lavado de inyectores asistencia técnica domiciliaria te esperamos cada momento en la vida tiene su importancia en el taller centro de alguien encontrarás el detalle inolvidable la más alta expresión de relojería en todas las marcas para damas caballeros bisutería de plata y oro con piedras preciosas preparación técnica y fabricación de alta joyería diseños exclusivos para argollas de matrimonio anillos con diamantes para compromisos taller centro orden te esperamos agradecemos su sintonía candidato ya para despedirnos ¿por qué los amaros deben de darle el voto de confianza para que usted sea concejal del distrito de santa marta? porque soy un hombre honesto y transparente porque soy un profesional a cabalidad y quiero ofrecerle a mi ciudad todo mi conocimiento mi capacidad de trabajo para dejarle a santa marta a los hijos de santa marta un futuro digno que merecen los amaros candidato gracias por este tiempo gracias por compartir toda esta información con todos los televidentes paseo por santa marta estar atento de todo el desarrollo de su campaña te agradezco mucho yo creo que es una campaña que va creciendo va a crecer y sé que voy a ser concejal de la ciudad con el apoyo de mis amigos y de toda la ciudadanía a ustedes gracias por el tiempo que nos han brindado por permitirnos entrar a sus hogares y especialmente a sus corazones si desean ver nuevamente este programa pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com los espero mañana